Vamos a comentar un poco acerca de uno de los temas más apasionantes de las plantas, de la comunicación de las plantas con el medio ambiente y de la comunicación de las células entre sí. Estamos hablando de señalización celular. Es uno de los temas pioneros y de los temas que van a marcar de seguro este siglo en avances en lo que se refiere a biología. Gracias por ver el video.